894 dividido por 3, 8 no es menos, por lo tanto, con 8, 3 multiplicando por qué número es el próximo número, 8, pero no más, 3 multiplicando por 3 es 9, 9 es más, 2 multiplicando por 2 es 6, no es más, ok, 8 menos 6 es 2, siguiente, 29, 3 multiplicando por 9 es 27, no es más, ok, subtract 29, minus 27, 2, next, 24, 3 multiplicando por 8 es 24, no es más, subtract, next, there is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 894 dividido por 3 es aquí,